La señora Margen Nora Núñez y los convertidos ya de cierre son capolabor y son volados son puntillas de flores, de la blanca, de la negra y impresionante con los conceptos de colores o que ven ustedes que están realizando y encastrando a mano En realidad se hace una colección, la última colección que fue el señor Tamo en el mes de junio tuvo 110 diseños y una colección más o menos de 60 a 70 veces que llevaba un año La señora Margen Nora Núñez